Nina, ¿tú darías segundas oportunidades? No sé, no estoy segura, no sé. ¿Cómo que no sabes? Mira lo beneficioso. Mira, tú das una segunda oportunidad y tienes chance de reconstruir una relación, trabajas el perdón, trabajas tu vida, te grandes la autoestima, no sé. Yo tampoco sé, no sé si pudiera dar una segunda oportunidad. ¿Tú crees que es bueno? Oye, no te rías. ¿Por qué? Vean, no, en conversaciones que transforman con Nina y Malú este jueves a las 8 de la noche, ¿eh? Conversaciones que transforman. Ah, yo ya sé. Segundas oportunidades. Ah, yo ya sé. Se nos acabaron las oportunidades. No, yo quiero opinar, ahora sí sé. Se nos acabaron, ya terminaron, ya córtalo. Ya sé. Córtalo, córtalo. ¿Puedo opinar algo? No. ¿Por qué? Se acabó. Quiero una segunda oportunidad. No, tiene más oportunidad.